No hay nadie que yo quiera más Alguien que contrarrestará El sentimiento que hay detrás Y no imagino a alguien más Nadie que pueda competir Porque se queda muy atrás Y no hay nadie que me enamore más Nadie que pueda conquistar Nadie que me haga dudar Que solo contigo encuentro sentido Camino y camino No quiero tu olvido Solo contigo encuentro sentido Camino y camino No quiero tu olvido Y no imagino a alguien más Nadie que pueda competir Porque se queda muy atrás Y no hay nadie que me enamore más Nadie que pueda conquistar Nadie que me haga dudar Que solo contigo encuentro sentido Camino y camino No quiero tu olvido No quiero tu olvido Entra en mi vida Tú estás en la mía No quiero que digas Que solo amigos Solo contigo encuentro sentido Camino y camino Camino y camino No quiero tu olvido No quiero tu olvido No quiero tu olvido Entra en mi vida Tú estás en la mía No quiero que digas Más que solo amigos Solo contigo encuentro sentido Camino y camino No quiero tu olvido Camino y camino